9 9 9 10 10 12 13 14 15 15 15 16 16 la derecha y ¿qué va con la izquierda? ¿Se desconocen las temperaturas? ¿Acaso es un monstruo? ¡Genial! Ese sujeto es intimidante. Viene recomendado, así que tiene que ser bueno. Muy bien. Reúnanse todos para el análisis del segundo combate. Después, vamos a empezar el tercero.